Música Muy buenas cabros, aquí está Vicondé Y vamos a jugar alguna partida de dominio en Call of Duty Advanced Warfare Y estamos con Carlos Buenas cabros, ¿cómo están? Y ahora vamos a iniciar la partida Yo voy a ir con la Inferno ¿Y tú vas a ir con cuál? A ver, con la SM1 nomás La Reflex ¿Reflex? Ah, Reclex Reclex Ah, ya Ya, hay que esperar que comience la huevada Y ahora sí me encuentro mejor en conexión Es porque tengo el internet, es mi fiesta Sí Y están diciendo, sí, lo hice por ustedes cabros Por esos 33 suscriptores Porque, digamos, no costó mucho cortando O sea, no tuve ayuda de nadie Tuve que hacerlo yo solo Tuve que sacarlo Tuve que sacarlo Los clavos que, digamos Son como guardias de plástico que afirman los cables Tuve que sacarlo yo No, lo tuve que matilar yo Y me costó un montón Pero ya hasta aquí me sobró un montón de cables Mira, si ven Ahí, ahí, ahí 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 también Ahí está todo el montón de cables que sobró Y el internet está aquí Está por ahí arriba Y bueno, eso Todo por los suscriptores Exacto Todo por los suscriptores Luego ya se viene la capturadora Pero va a ser Creo que se puede grabar hasta 480 nomás No se puede hasta más Pero lo que sea por los suscriptores Luego si es que avanzamos más Podríamos comprar una mascarita Una mascarita Solo como doble sentido Mascarita Así como estas máscaras Y, pero También el otro era más caras ¿Cachai? O sea Con más dinero Toma, bueno Primero No No Pero ¿Cómo no lo mata mi compañero de mierda? ¿Cómo no lo mata? Y además me mata de un puro balazo Y ni siquiera te ha tocado Voy a dedicarme a matar nomás Ayúdenme a tomar un maricón Ayúdenme a tomar un maricón Ayúdenme a tomar un maricón El enemigo me toma el pico El enemigo me toma el pico Mira ¡Qué ratón! ¡Rata cuñada! ¿Qué hacías ahí campeando? ¡Chupame el pico! Otro ni la cocha Tu madre Aprende a jugar Estos maricones cuñados ¿Quién te estaba campeando? ¿Ah? ¿Quién te estaba campeando? Un cuñado con franco de tirador Ya estamos curados Y hemos hecho como Una quince partidas Y hemos encontrado Los mismos ratas reculidos de antes No podemos encontrar Ni una partida de gente con huevos No es bueno Que no estén rateando Ni campeando Ni una Ni una puta partida de mierda Qué asco En serio ¡Ahora qué ratón de mierda! Ahora ahorita que tú lo respiras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No vamos a ser, cabrón, no vamos a ser Chusa Me asusté Bueno, como canante Sí También hoy día a las 5 de la tarde Vamos a hacer un directo de preguntas y respuestas Vale, pueden hacer una pregunta Tienen que decir pregunta a Y le hice una pregunta Pregunta a Viconde Pregunta a Carlos Pregunta a Mono Pregunta a Pancho Pancho Vamos, vamos a estar con Pancho Mono Carlos Y Pancho y yo No, no, no Ahí va No, no, no No, no, no No me Uy Me saqué Cuando escuché Vulcan No Eso va para allá Sale al estrellón Mierda Dime que este es un paquete de ayuda normal No Uy Me salió bueno Estaba preparado Esto siempre me pasa Tron Reculeado Mata Debe haberlo puesto en el medio No sé Qué le tiré Están cambiándolo Estoy muy rata Son muy rata Toma No me sale porque Me salí de esta cara de talento Que hay mucho tan perro Mira ahí Ya maté al ratero tan perro Sí Oye, ¿por qué no me contó Si me metí a la bandera? Jola perria ¿Cuánto vamos? Vamos 11 a 5 Y menos mal que no me mataron Mi que estaba viendo un mercado Porque si no Me cabreo mucho Joder puta Toma Toma Alfa Mierda Vale Me faltan 260 puntos Para Vamos Vamos 175 puntos Para otro drone Perdemos Perdemos A Vamos A Perdemos A Compartido aliado Inculto Está sufriendo Sigan apreciéndolo ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Cuidado No moría Ese es hacker Era hacker Cuidado 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 Está sacando Está sacando Las medias Racha Yo tengo el puerodron Vaya Esta partida es buena Weón Se jugaron los ratas Ya no hay más campero Buenas Le sacamos Las chuchas Estos culiados Bueno amigos La mejor partida del mundo Pero ganamos Bueno amigos Sejita Vicondé Y espero que les haya gustado Este video Se despide de Carlos Chao Chao Nos vemos la próxima ¿Y ¿Cómo que próxima? Nos vemos a las 5 La próxima 5 ¿Qué crees weón? Cuchito madre Falta poco weón Ya Entonces va a ser Directo a las 6 Weón A las 6 Directo a las 6 Ya Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y compartanlo Bueno Adiós